Hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo es la segunda parte de la reseña y la opinión referente a get back el documental o la docu serie como le queramos llamar como ustedes habrán dado cuenta en el fácil en el capítulo anterior nos quedamos en que george había abandonado la banda y los demás integrantes ringo john y paul lo ha venido a buscar a su casa para concretar nuevamente en un árbol digamos con la reconciliación y que yo siguen los ensayos siga trabajando con la banda pero aquí lo que nos damos cuenta es que esta reunión es fallida y george no regresa a presentarse obviamente los demás integrantes de la banda en el estudio obviamente será una reunión entre ellos y dentro de esa reunión obviamente llega tarde llega tarde john hennon y en lo que llega a john hennon están platicando los demás en esta reunión obviamente se encuentra linda está obviamente ringo estar está jorge martin diversos personajes y en esta reunión obviamente por macarney toca un tema que es muy importante ya que él manifiesta que le incomoda la presencia de yoko en los ensayos ojo este es un punto muy importante porque muchos esperamos o mucha gente ha tocado el tema de que y nos han metido la historia de que yoko es la culpable de las personas de los bitles indudablemente lo que ocurre aquí es si hay una incomodidad pero sin embargo paul no manifiesta un enojo una frustración pero si hay una incomodidad que es muy distinto a estar enojados y es entendible porque obviamente paul lo único que pide es espacio espacio para cada cosa la familia en la casa y el trabajo es muy independiente creo que ese es el punto relevante que menciona paul macarney en esa reunión de hecho por las un comentario muy curioso porque hasta parecía que él estaba prediciendo lo que iba a ocurrir en unos años no porque él hace un comentario referente a que en 50 años la gente estaría diciendo que yoko separó los bitles por estar sentada en un amplificador y es curioso porque si mucha gente lo ha dicho no hasta parecía que paul nos leyó la mente a varios no bueno leyó la mente a mucha gente porque exactamente mucha gente lo ha comentado así no no la cuestión del amplificador pero si le echan la culpa yo como no de la separación de los bitles y dentro de esta plática precisamente pues obviamente linda hace un comentario derivado de esta de esta conversación y paul bromea paul bromea linda diciéndole haciendo un comentario como si no tú no te metas loco y se lo dice así textualmente no entonces este comentario obviamente se lo hace en alusión a que yoko uno pues ya se está metiendo en las conversaciones de la banda no a mí me queda muy claro que a paul no le incomodaba que estuviera ahí sentada yoko uno le molestaba que a lo mejor ella estaba metiendo en las conversaciones de la banda como que ya queriendo tomar decisiones tomándose la confianza de agarrar micrófono y cantar tomándose esa confianza de meterse a la cabina de grabación cuando todos van a escuchar lo que están grabando creo que esos detalles son los que no le gustaron a paul que es cosa muy distinta a que yoko estuviera todo el tiempo en el estudio creo yo yo cada quien puede tener su versión cada quien puede tener su forma de pensar al final ellos deciden nuevamente acudir para platicar tener una segunda plática con george para convencerlo de que regrese a los estudios de grabación sin embargo obviamente les informan que yo no está en la ciudad se fue a liverpool y que va a regresar hasta el día miércoles entonces ellos deciden ensayar pero obviamente como ya dan perdidos dos días y lo que hacen es posponer posponer el show el show que tenían pensado para la televisión deciden posponerlo una semana más por estas digamos que por estas situaciones que bien que vienen ocurriendo con la banda derivado del pues del abandono no de george en los estudios durante esta ausencia precisamente de george en uno de esos ensayos en los que ya no está él está paul con ringo y curiosamente le están preguntando que cómo se inspira o de dónde sale la inspiración a paul mccarnie para para las canciones no y en ese momento uno de los momentos digamos que a mí me gustaron es que él le dice que acaba de componer una canción y le toca al piano la canción de backseat of my car entonces ese ese fue un momento clave fue un momento yo creo que para muchos que no imaginábamos que fuera a tocar esa canción pero es un momento importante dentro de ese de este episodio y volviendo al tema de yoko ono es muy curioso es muy curioso porque mientras en el capítulo anterior en el capítulo 1 veíamos a una yoko ono muy reservada muy apartada o sea apartada en el sentido de que únicamente se mantenía al lado de john lennon pero no tomaba ninguna decisión no participaba no no intervenía no se metía con la cuestión del grupo en este segundo episodio ya la vemos más suelta más integrada digamos que a lo mejor hasta pasada de confianza y yo creo que esa es la parte de lo que comentábamos anteriormente no es la parte que a lo mejor a paul ya no le pareció no porque a lo mejor mientras estuvo ahí sentada junto a john lennon no le incomodaba y no pasaba nada porque pues digamos que era común ser a la izquierda no no afectaba no no intervenía pero cuando empezó a tomarse esas confianzas fue donde paul pues sí él tomó la decisión de expresarlo y manifestarlo el día 15 de enero deciden hacer una tercera visita a george harrison y obviamente como se ha perdido mucho tiempo ellos deciden en ese momento cancelar el ensayo pues obviamente para ver a george y también cancelan el show televisivo pero obviamente el show en vivo lo que tenían pensado al final ese sí lo mantienen todavía digamos que ahí pues en firme no ese sí no lo cancela en el capítulo anterior comentábamos o bueno nos mostraban qué por macarney no estaba muy a gusto con la acústica del estudio donde estaban grabando por lo que están viendo la manera de grabar en otro lado y en este capítulo nos muestran que ya se trasladan a los estudios apple pero obviamente el día que se presentan que es el día 20 de enero el estudio todavía no está al 100 por ciento por lo cual solamente se presentan ellos pero no ensayan y tampoco permiten ese día el acceso a las cámaras al siguiente día cuando se presentan ellos ya ensayar y hay una situación que es muy curiosa porque indudablemente los beatles estaban al tanto de lo que la gente decía de lo que los medios de comunicación hablaban de ellos y algo que queda que da fe de esto es precisamente un periódico que tiene por macarney en las manos y que empieza a leer mientras está ensayando y lo empieza a leer como si estuviera cantando y es muy curioso porque al final de cuentas te hablaba de cómo ellos veían como ellos tomaban las notas periodísticas y probablemente sí sí parte en serio a lo mejor si les afectaba pero trataban de que en la cuestión de los ensayos a lo mejor no les pegara tanto bueno esa es la perspectiva que yo tengo no al final de cuentas creo creo que trataban de que no les no les afectará de tal manera que no sé que a lo mejor que su trabajo no saliera tan bien que les afectarán las grabaciones en las composiciones no sé y efectivamente cuando ya cuando ya glyn jones está listo para poder empezar a grabar el primer tema que ellos tocan cuando ya están grabando es diga pony que curiosamente en ese entonces todavía no tenían contemplado ese nombre y la iban a llamar o la one you que por cierto para este momento cuando ya se empiezan a escuchar ya los temas más formados ya más armados digamos que ya las tomas un poco mejor la acústica y el sonido de las canciones de verdad que es increíble y precisamente cuando ellos empiezan a grabar exactamente cuando ellos empiezan a grabar es cuando se empiezan a percatar que les hace falta un elemento más y de hecho quien hace esta mención es george harrison entonces derivado de esto curiosamente curiosamente llega a saludarlos como bien vimos en el documental llega billy preston se presenta con ellos saluda y las cosas se dan para que en ese momento le hagan la propuesta de que se queda grabar con ellos y a mí no personal ese momento me apareció muy mágico una persona muy especial sobre todo ver la escena ver la grabación porque en la película cuando nos la presentaron como tal no aparece ese momento cuando los presentan simplemente ya aparece en el estudio grabando billy preston y obviamente todos o muchos sabíamos esa historia yo creo que todos somos fans de los beatles sabíamos esa historia de que billy preston fue invitado a ese álbum a la grabación de ese álbum pero nunca habíamos visto esas imágenes y sobre todo un momento que a mí me quedó muy marcado en el capítulo de ayer es la cara que pone paul mccarney cuando ya están grabando y se integra billy preston al piano la cara que pone paul mccarney como diciendo guau se escucha muy distinto era así ya con con billy al piano ese momento para mí creo que valió todo el capítulo de ayer a mí en lo personal ese momento me fascinó es maravilloso escuchar el piano cuando están cantando a cada feeling y hay muchos momentos de la del documental que de repente tú escuchas una canción y te empieza a maravillar te maravilla como cuando la escuchas la primera vez no para mí es muy curioso de repente volver a escuchar a paul mccarney y tocar un tema como 25 drop no un tema que fue con el que se presentó ante ante john nennon no para cuando se conocieron entonces son momentos así claves dentro del documental que yo creo que muchos no nos hubiéramos imaginado que eso había ocurrido no pero que al final de cuentas son momentos que ayer a muchos si nos nos llamaron la atención después de ahí obviamente siguiendo ellos con sus grabaciones empiezan a darle orden a la canción de de get back empiezan a acordar cómo van las trofas cómo van los estribillos donde donde va a este un solo y todo eso y eso es muy muy interesante porque al final de cuentas nosotros generalmente siempre escuchamos el producto terminado no como quedó al final no y de hecho las tomas que llegamos a escuchar obviamente antes de los que ya habíamos escuchado algún bootleg de los beatles y pues generalmente ya escuchábamos cómo estaba armada la canción no pero no sabíamos cómo era ese proceso de acomodar una estrofa un estribillo en qué momento decidir meter un solo en qué momento no y yo creo que esa parte es muy interesante en este documental hay unos momentos que son muy clave o son muy curiosos dentro de este documental y que a mí me llamaron mucho la atención uno de ellos es cuando glint jones interrumpe cuando están grabando get back y polly john se les ocurre decirle a glint nunca interrumpas a las estrellas y es un dato muy muy curioso no porque yo creo que nunca nos imaginamos que que se fue a la venta un chascarrillo de esa manera no y otro dato que a mí me llama mucho la atención es que cuando cuando le ofrecen a billy preston que se queda a grabar con ellos billy preston nunca menciona la parte de cuánto le iban a pagar o si le iban a pagar si no le iban a pagar si era de gratis y era de cuates nunca o sea él se ofreció él dijo va adelante me parece bien digamos que él ofreció su ayuda sin ningún interés económico pero algo que es muy padre es que a mí me llamó mucho la atención es que precisamente john es que menciona esa parte no y de cuánto le iban a pagar inclusive yo no es una mención referente a que si billy preston podría ser el quinto beatle y recordemos que ese es un tema también que muchas veces ha sido tema de debate si ha habido un quinto beatle quien ha sido si era george martin si era plan este si era billy preston creo que aquí nos queda muy claro para los beatles quien podría ser el quinto beatle creo que ahí podríamos cerrar ese debate esa discusión y para john lennon yo creo que para los demás creo que el quinto beatle estaba muy claro que era billy preston obviamente también vemos en esta en este capítulo que en uno de estos ensayos llega patty boy llega patty boy al estudio se sienta exactamente junto a george harrison y con esto se comprueba que pues si las cuatro mujeres de los beatles estuvieron en algún momento en el estudio con sus parejas sin embargo lo que sí queda muy claro lo que sí podemos dejar muy en claro es que ninguna de las tres fuera de yoko no tomaba decisiones o intervenía iba nada más como digamos que como ramas de compañía no pero no se metían en las grabaciones no intervenían no opinaban digamos que en cuestión de cuando estaban ensayando porque recordemos que mientras george no estuvo y en lo que estaban esperando a john lennon tuvieron una plática los demás bueno paul ringo y parte del staff y ahí se intervino linda mccarney con algunas algunos comentarios pero sin embargo podríamos decir que ahí no era una una plática laboral no era un tema muy distinto casi al final del documental vemos que empiezan a grabar el tema for you blue un tema de george harrison y obviamente ahí empiezan a tocar a tocar nuevamente el tema de dónde se van a presentar dónde van a hacer el show en vivo y algo que tienen muy en claro y que vuelve a afirmar john lennon es que no quiere volver a vivir ese infierno que vivieron con los con los conciertos masivos y que obviamente pues están buscando algo más discreto algo no tan llamativo algo que no tengan que estar viviendo lo que pasaron años anteriores entonces de ahí entre tantos comentarios pues surge la propuesta de la azotea y efectivamente este este segundo capítulo termina o concluye exactamente en en que suben a la azotea a ver todo lo que es la parte logística de que es lo que van a requerir que les hace falta para poder sobre todo que el lugar que la azotea soporte el peso no tanto de ellos como del equipo que van a subir entonces esa parte es donde nos dejan ahí en stand by para llegar a la conclusión del tercer episodio tercer y último episodio que es donde pues vamos a ver ya la última parte de este de este documental únicamente hago mención de los temas algunos temas que se llegaron a tocar que indudablemente pues no algunos ni siquiera los conocíamos como el tema de bonding hay por la piano the other day woman un tema de por mccartney song of love y temas así no que que indudablemente hoy el escucharlos con esta nueva tecnología con nuevos avances de audio de vídeo realmente es un deleite escuchar estos temas y nos hacen pensar que hubiera pasado si los hubieran grabado no habrían sido éxito no habrían sido éxito que habría pasado con estos temas y los beatles los hubieran grabado bien no dejamos hasta aquí este segundo episodio y nos vamos a escuchar en el tercer y último episodio que se va a celebrar este domingo no este sábado 27 de noviembre ya me estoy confundido con las fechas este sábado 27 de noviembre se concluye con en la trilogía oeste este docu esta docu serie dividida en tres partes de get back yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima